La Ruta por la Historia de Cartagena, en su quinta versión, ha decidido explorar las transformaciones más importantes que tuvo Cartagena en el siglo XX. Es así como la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, en alianza con el Museo Histórico de Cartagena y la Utadeo Caribe, ha desarrollado una serie de acciones pedagógicas dirigidas a 20 instituciones públicas y privadas de la ciudad, enfocadas a reconocer estos procesos que marcaron nuestra historia. De la mano de expertos y de personas que vivieron estos hechos, los invitamos a hacer un recorrido por temas tan importantes como las consecuencias del proceso de independencia, la celebración del centenario, poblamiento, obras, evolución del comercio, industrias y urbanización, así como el desarrollo del turismo local, entre otros. ¡Comencemos! Cartagena, a principios del siglo XX, era principalmente una ciudad en paz, que no había sido tocada por la última guerra que tuvo Colombia, la última guerra civil que tuvo Colombia, con el cambio de siglo, que fue la guerra de los mil días. Cartagena, además, en ese periodo se estaba recuperando de la crisis, de una gran crisis económica y demográfica que atravesó durante casi todo el siglo XIX, a partir de la independencia. O sea, esa crisis fue consecuencia del estado en que quedó la ciudad después de la independencia. Con la conmemoración de los 100 años de la lucha por la independencia el 11 de noviembre de 1911, Cartagena quiso exaltar su papel protagónico en la formación de la nación colombiana. Esta celebración trajo consigo la construcción de obras emblemáticas para el desarrollo de la ciudad, Parque del Centenario, Monumento a la Bandera, Teatro Municipal y el Mercado Público de Getsemaní. Tenía, en 1905, la ciudad tenía alrededor de 14.000 habitantes. O sea, era una ciudad todavía pequeña. Realmente en Colombia la población crece mayoritariamente en la segunda mitad del siglo XIX. Es increíble, se multiplica por nueve la población de Colombia la segunda mitad. Estaba el ferrocarril La Calamar, que era la posibilidad de sacar las mercancías que llegaban y conectarlas con el río Magdalena para poder llevarlas al interior del país. Ya se trabajaba en el canal del dique como la posibilidad de conectarnos también con el interior del país. En las primeras décadas del siglo XX también se establecen las primeras industrias. Las demás envergaduras fueron las que montaron ganaderos de Bolívar. Bolívar era entonces la potencia ganadera de Colombia, Bolívar grande. Comprendía también el departamento de Córdoba y el departamento de Sucre. Entonces, esa Bolívar era la principal región ganadera del país. Y estos ganaderos bolivarenses, debido al aumento del ato bovino, pudieron exportar ganado en pie durante un periodo relativamente largo. Estaban también los comerciantes mayoristas, los comerciantes mayoristas importadores que distribuían su mercancía en todo el país. Yo diría que las dos casas principales de comercio importador mayorista fueron Pombo Hermanos y la casa de Rafael del Castillo y compañía. Por ejemplo, Pombo Hermanos importaba hasta carros que distribuía en Colombia. Estaba también la fábrica de jabones y perfumes de Daniel Lemaitre y compañía. Esta fábrica alcanzó a tener gran acogida en todo el país. Otra de las fábricas locales de esa época es la litografía y tipografía de José Vicente Mogollón y compañía. Mogollón y compañía no se limitaba a litografía y a tipografía. También producía cuadernos y producía libros, sobre todo para los colegios. Con la recuperación económica de la ciudad, de principio de siglo, a partir de la incipiente industria manufacturera, los empresarios aportaron al crecimiento urbano de la ciudad y con el lenguaje de la arquitectura republicana, desarrollaron edificios comerciales, así como nuevos barrios donde construyeron hermosas villas y casas quintas. Veamos ahora qué planes se hicieron para la ciudad y cómo continúa el avance de ella. Los dos grandes planes que hubo eran el Plan Pearson de 1914 y el Plan Regulador de 1948, que de alguna forma recogía el anhelo de los cartageneros. Era el post de la época. Era primordial el tema del saneamiento, con la cercanía o la inminente entrada en funcionamiento del Canal de Panamá. Obviamente era la posibilidad de Cartagena o del país incluso de pegarse a ese anillo o a ese eje comercial con la construcción del Canal de Panamá y el puerto adquiría una importancia relevante. Y obviamente había que hacer el saneamiento y quienes hacían el saneamiento eran los médicos. Por esta razón tumban las murallas y son ellos prácticamente los que determinan el desarrollo urbano, encontrando barrios, digamos, entre comillas de invasión, como Pekín o Boquetillo o Pueblo Nuevo, y una ciudad, entre comillas, encerrada dentro de unos muros. Y por eso, repito, aparece la necesidad de derribar las murallas. Bueno, Pekín, y recuerdo las piezas donde nosotros uníamos. Nosotros uníamos en una pieza que las paredes, las paredes estaban reflejadas porque esas paredes eran de las murallas, ya según, por los españoles. Y a nosotros nos tocó vivir en ese petín y ese cuarto que daba al lado de las paredes, que lo que estaban eran repelladas. Porque había un boquete. De hecho, por donde entraba y salía la gente, como la boca puente, y por eso le pusieron el boquetillo. En 1905, se construyó el primer mercado público que tuvo Barcajena. Se construyó en donde antes estaba el baluarte de Barahona y hoy el centro de convenciones. Ahí había un mercado público muy lindo que diseñó Luis Felipe Jaspe y que construyó un maestro de obras que se llamaba Joaquín Caballero. Sin embargo, en 1905, ya la ciudad contaba con algunos servicios públicos. Por ejemplo, tenía alumbrado público. El alumbrado con que contaba desde el fin del siglo XIX, tenía una planta eléctrica que suministraba no solo energía para el alumbrado público, sino también para suscriptores privados. Había de alrededor de 80 personas que estaban suscritas a la compañía de energía. El acueducto, obviamente, no tenía ni cobertura ni calidad, pues eran los aljibes. En 1904, entra en servicio el de matute, pero obviamente con una cobertura muy corta, básicamente para la gente pudiente. Era operado por unos ingleses. Y esto fue un problema muy grave porque incluso Manga, que había comenzado ese ajo de deconstrucción, se detuvo por falta de agua. O sea, paró la ciudad. En 1938, entra en operación el de Gambote. Ahora sí había agua, pero seguíamos con los mismos problemas de cobertura. Incluso con otra serie de problemas, como, por ejemplo, la falta de cloro para potabilizar esa agua. Pero bueno, ya era, digamos, en cantidades suficientes. Y del alcantarillado tampoco. El alcantarillado solamente a finales de 1900, o sea, a principios de los años 60, es que arrancan con los primeros tramos en el alcantarillado y, obviamente, en el centro histórico. A partir de la década de los años 30, Cartagena entra en un proceso de transición económica, con la consolidación de actividades portuarias, turísticas e industriales, con el fin de diversificar la economía de la ciudad, a partir de la construcción de un nuevo puerto, avenidas, barrios y escenarios deportivos, así como el desarrollo de eventos que marcaron el siglo XX como el Concurso Nacional de Belleza. Ese nace en el año 34 con motivo de la inauguración del puerto de Cartagena, en manga, con la presencia del presidente Olaya Herrera y que vino al mismo tiempo el presidente Franklin Delano Roosevelt a acompañar en ese motivo y esa inauguración. Y es cuando Ernesto Carlos Martelo, cartagenero y Daniel Demetri, gran hombre cartagenero, tanto en la industria como en la música, en todas las actividades de la perfumería y demás, y los jabones, ellos deciden, y con un grupo más, George, de cartagenero, de hacer un concurso de belleza para aprovechar esto con una proyección de Cartagena turísticamente. Diego Martínez Cabargo construyó una pequeña refinería a la entrada de Boca Grande que se llamaba la Cartagena Oil Refining Company. Ese señor refinaba petróleo importado, tenía una capacidad de refinación de 400 barriles de petróleo diarios y producía principalmente querosene que se usaba en el alumbrado público donde no había plantas y lubricantes que distribuía en todo el país. En la década de 1920, Cartagena se va a convertir en el puerto terminal del primer oleoducto que se construyó en el país. Como ustedes saben, el oleoducto transporta petróleo. Este oleoducto transportaba el petróleo que se extraía de un yacimiento que había en el departamento de Santander que se conocía como el yacimiento de las Infantas. Extraía el petróleo que de ahí, de este petróleo, lo explotaba una compañía norteamericana, la Tropical Oil. El oleoducto Barranca Bermeja Cartagena prestó servicios desde 1926 que comenzó a funcionar hasta 1984. En la década de 1930, la Andean National Corporation, que fue la compañía que construyó el oleoducto del que acabo de hablar, trazó la urbanización de Boca Grande y comenzó a construir las primeras casas a partir de 1930. Eran casas para sus empleados, pero el resto de la isla o de la zona se llenó de notes que comenzaron a comprar los cartageneros a partir de mediados del siglo. La segunda refinería que se construía en el país después de la de Barranca Bermeja. Esta refinería se puso en marcha en 1957 en la zona de Mamonal. Va a atraer otras industrias que aprovechando la infraestructura que ya estaba construida se van a instalar en la zona de Mamonal. Y eso va a crear por primera vez en Cartagena un polo de desarrollo industrial. Construyen el estadio 11 de noviembre que lo construyen parece mentira en ocho meses. Esa fue la única obra que la ciudad toda incluidos los periodistas los políticos y los ciudadanos estuvieron de acuerdo y fue hecho muy rápido. En esa época el doctor Osteina Pérez fue el presidente y vino a hacer una visita a Cartagena y entonces lo llevaron al sitio donde los jugadores de la e-ball querían que le hicieran un estadio y cuando el presidente dijo Cartageneros yo los quiero mucho quiero hacerles un regalo ¿qué quieren? ¿Alcantarillado o estadio? Y todo ese pueblo dijo ¡Estadio! ¡Estadio! El presidente Carlos Lleras le puso mucha atención a Cartagena que fue el hombre que dio vuelco también al sentido histórico de la ciudad todo eso con beneficio para el turismo Carlos Lleras Restrepo y casi todos los presidentes que le siguieron a él apoyaron a la ciudad en todos sus aspectos La segunda mitad del siglo XX trajo profundos cambios en las construcciones de vivienda creación de barrios avenidas calles y parques con la influencia de la arquitectura republicana y de transición en nuevos barrios como Lo Amador La Quinta o El Bosque y desde los años 50 y hasta entrados los años 70 el movimiento moderno se reflejó en la arquitectura de barrios como Boca Grande Castillo Manga Blas de Leso y La Matuna veamos ahora cómo se desarrolla la actividad turística digamos ya en el año 44 47 Cartagena empieza a volcarse hacia el turismo con la construcción del Hotel Caribe que fue en el año 46 el aeropuerto de Crespo abandonan el de Manzanillo ahora en el de Crespo es en el año 47 que conectaban a través de la Santander que estaban construyendo obviamente hasta el 69 para ir al aeropuerto se iba por Torice y no por la Santander a medida que avanzaba el siglo Cartagena comenzó a invertir en la infraestructura turística y hotelera abriendo importantes hoteles como el Cartagena Hilton primera cadena internacional que llegaba a Cartagena en diciembre de 1980 y el Centro Internacional de Convenciones Julio César Turballa y Alan que le dio apertura a la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo en marzo de 1982 con ellos y con la remodelación del aeropuerto Rafael Núñez dejando atrás el viejo aeropuerto de Crespo teníamos pilares para poder avanzar en esta importante industria de reuniones Desde la década del 60 la ciudad se interesó por desarrollar su potencial turístico lo que se fortaleció con la declaratoria como Patrimonio Nacional de 1959 que trajo como consecuencia un proceso de recuperación de la ciudad histórica Es así como Cartagena tuvo la necesidad como vimos antes de trasladar el mercado público hospitales y colegios y se da la restauración de importantes edificios En ese tiempo también se llevó a cabo el traslado de Chambacú En 1984 Cartagena fue declarada como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO lo que trajo consigo un interés de la ciudad como escenario para eventos visitas de personajes ilustres filmaciones de películas destino turístico de primer nivel Veamos ahora en particular la historia de Chambacú y la recuperación del centro histórico Ahora era un barrio de este pobre humilde y lo tenían a menos todo el mundo cuando decía con cualquier cosa me decían vaya negros chambaculeros vaya para Chambacú Dentro de la infraestructura y cerrando el siglo podemos destacar la apertura en dos hermosos claustros los hoteles Santa Clara y el Charleston Santa Teresa la restauración de la biblioteca Bartolomé Calvo el Museo del Oro el Palacio de la Inquisición y el emblemático teatro Heredia hoy Adolfo Mejía que también nos sirve para llevar a cabo muchos eventos académicos culturales y sociales La historia y el desarrollo de la ciudad todavía no han parado cada año nacen nuevos barrios obras y proyectos Cartagena se transforma constantemente pero siempre debemos procurar el bienestar común preservar nuestra identidad y construir una ciudad mejor compromisos que la Sociedad de Mejoras Públicas día a día reitera como una de las instituciones más importantes y representativas en la historia riqueza cultural y patrimonial de la ciudad hasta la próxima Gracias por ver el video